En el video anterior No puedo creer que nos hayan enviado un baúl y no un payaso, fuimos nuevamente engañados Ábrelo, con cuidado Me parece eres una carta Le hemos enviado otro payaso ¿Dónde está el payaso? El baúl está sonando Cállate, cállate Que sangre en su boca Quédate en la caja No, no, no Cierra, 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 cierra Ya, ya, ya Familia, la estamos pasando muy mal A partir de este momento se han cumplido las 24 horas exactas Y quiero que observen algo Aún se encuentra allí el baúl No se lo han llevado No sabemos qué hacer Se supone que ya se lo hubiesen llevado hace bastante tiempo Exactamente Y ustedes mismos saben que en la página decía que cumplido el tiempo del contrato Ellos mismos se lo llevaban Pero como están viendo Aún sigue ahí Todo el tiempo se ha mantenido ese baúl frente a esta casa Y no nos atrevemos a hacer nada al respecto Porque sabemos que este baúl contiene un payaso A mí se me ocurre una cosa Y es que podríamos comunicarnos con servicio al cliente ¿Servicio al cliente? ¡Claro! ¡Estás loca! Nos vamos a contactar con alguien que no sabemos Es una página muy peligrosa Golpearon la puerta Golpearon la puerta ¿Quién es? ¿No hay nadie? Seguros ¿Qué es posible? De pronto fue al lado Yo no creo, sonó bastante... ¿Es mucho cerca? ¡Básate cerca! Vamos Ven, quédate tú ahí pendiente ¿Yo? Sí, 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 tranquila Al igual estás dentro de la casa ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal que se asomó? Quédate ahí, quédate ahí Cerramos muy bien ese baúl ¡Ven! ¡Ven! ¡No hay nadie! No se ve ni siquiera una silueta Amor, ¿ves algo? No, papá, no estoy Hola Y me va a golpear a las 3 de la madrugada sin una puerta Amor, ven Hay algo aquí en la puerta Es de la página, mira Es de la página De Clown Crazy Render ¡Tiene un instrumento raro! ¡Cierra la puerta! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Es una locura! Asegura ahí la puerta bien, Leo Ven, 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 ven Vamos a dar esto aquí Un momento No lo pierdas de ahí, amor Ven, ayúdame a cerrar acá un poquito las cortinas Ahora cerremos esta también por seguridad Ok Bueno, ¿qué es lo que dice la carta? ¿Qué dice? La renta ha terminado Clown Crazy Renta le espera que lo haya disfrutado El siguiente envío estará disponible para esta fecha El 23-03-2023 El 23 de marzo es este mes Estamos a pocos días del 23 Espérate, ¿cómo así? El siguiente pedido ¿Pediste algo más? No, yo no pedí nada ¿Tú pediste algo? Yo no pedí nada Yo no pedí nada más O sea, se supone que nos enviaron este payaso A cambio del que no pudieron enviar Porque no está disponible en nuestro país Si no lo recuerdan Vamos a recordar este pequeño fragmento Queremos disculparnos por los errores presentados El payaso que usted ha rentado No está disponible para su país ¿Ya pudieron ver? Entonces, ¿de qué payaso están hablando? A menos de que hayan logrado ya conseguir ese payaso para traerlo Lo más probable es que sí, sí Van a enviar el payaso que queríamos El que elegimos Lo lograron Por eso es que nos están dando una fecha Sí Eso es lo más probable Nos van a enviar el payaso que queríamos El que seleccionamos Bueno, eso responde a algunas cosas Pero, ¿y esto? De seguro puede ser el artefacto El tótem de este payaso que nos van a enviar De pronto esto es una garantía Ahora sí todo tiene sentido El por qué nos enviaron este instrumento Pero, yo de ustedes no lo toco más Dejémoslo aquí Esto lo vamos a dejar ahí Mientras que llega el otro payaso Estás loco, David Más bien llama y cancela eso No, lo que vamos a hacer es Llamar y que se lleven la caja ¿Sí? Porque sería una pésima idea Que llegue el otro payaso Y aún sigamos con ese baúl Que contiene un payaso adentro Que se lleven ese baúl Lo que sea Pero también Que cáncer en el otro Yo no lo quiero acá No Vamos a contactarnos entonces, ¿sí? Bueno, vamos a contactarnos con ellos Bueno, vamos a seguir tu idea Tú le dijiste desde el inicio Contactarnos por servicio al cliente Listo, vamos a servicio al cliente Y me vas a hacer caso Esperemos a que nos atiendan No van a contestar Hay que seguir insistiendo No importa cuántas veces marquemos Pero necesitamos que nos atiendan Hay que insistir Pues este número de teléfono es falso Pues por algo está sonando, ¿no? Sí, pero no están contestando Insiste, vuelve, marca Y apenas contesten Les vamos a decir Que por favor Cancelen el envío del otro payaso, ¿ok? No, no, no El otro payaso no lo vamos a cancelar ¿Cuánto tiempo duramos esperando ese payaso Para ahorita arrepentirnos? No me importa Yo sé que es una locura Yo sé que es una locura Es que es una locura Estás loco Estás mal de la cabeza Pareces un niño No estás al desgadar con nosotros Bájale un poco Bájale un poco No, bájale tú No, espérate Porque es que tú haces todo esto Solamente por visitas No, no Oye, no seas grosera Valentina, por favor Ya, bájale, ¿sí? ¿Qué te doles? Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Puedes escucharme? Sorry ¿Es la sonida? Estoy llamando en order to explain to you That we need a... Hola ¿Son niños? ¿Aló? Amor No tienen que entender Hola Me colgaron Intenta nuevamente Intenta nuevamente Estuvo súper raro eso ¿Eso eran niños o poses? No lo sé Pero eso fue demasiado turbio Te dije que no iban a contestar No, no Insiste, insiste, insiste Si entró la llamada una vez Nuevamente tendrá que entrar Solamente pido que se lleven esa caja Y luego tendremos que enfrentar Lo otro, ¿sí? Que no ¿Cuánto tiempo estuvimos esperando? Ahora nos estamos arrepintiendo Yo sé Yo sé que también por dentro Puede que yo esté asustado Pero hay que seguir con esto Sí, tú haces cara de valiente Pero realmente por dentro Estás completamente asustado Hello Sir, sorry I can't hear you And I wanna help With one delivery that you send me Can you help me? Hello ¿De qué vamos a pasar? 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 Las voces ¿Y eso? Están interfiriendo ¿Dudo? Desviaron la llamada Shh, shh ¿De dónde se hace asignar? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué son esas luces? ¿Ese celular de dónde sonó? ¿Todos tenemos nuestros teléfonos aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien? Te dije que esto era peligroso, Valentina ¿Pero tú no quieres hacer caso? ¿Quieres hacer caso? Tú fuiste la que diste la idea, tú diste esta maldita idea ¡Ya! Dejen de pelear ustedes dos ¿Pero entonces qué más hacen? Pero a ver quién es Viene hasta ahora a molestar Pero si decía que la entrega no iba a ser hoy Ellos no cumplen lo que hice ¿Se llevaron acá? ¿Ya se la llevaron? Pero están volviendo la puerta ¿Y qué tal? ¿Qué tal sea el payaso? ¿Se logró salir de ahí? No, no, no No hay nada ¿Qué fue esa luz? ¿Y el teléfono? No hay ningún teléfono aquí No puede ser, no puede ser, no puede ser Movieron el baúl Ahí se ve Lo movieron ¿Cómo desapareció? Ahí está Miren, mira Hacerle el celular Chicos Llegaron un teléfono aquí ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.